Hola amigos de Youtube aquí RGHD, y les traigo un video informativo de que porque no he podido subido videos. Es porque se me acabaron las ideas y mi PC no es muy buena, en 3 o 5 días empezamos a tope grabando, gracias por su tiempo. Sección de saludos, un saludo para Alex99al, otro para mi amiga Meli Isabel, y otro para Lula Mendoza, listo estos son los.